¿Estoy en el server de Chile, culiado? ¿Estoy en el server? Bueno, está gordo. Man, chúpame el pico, mendejo, culiado. Bueno, saliendo de ahí, saliendo de ahí, estoy zen, estoy buda. Estoy buda, culiado. Estoy buda. Vamos a partir positivamente el stream. Vamos a partir positivamente el stream. Con música... Una descompostura. Una pequeña descompostura.